¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a las recetas de Cristina. Hoy os traigo una receta de arroz con leche que está riquísima y que a todos nos gusta. Un arroz con leche de toda la vida y sin más vamos a empezar con la receta. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer el arroz con leche son un litro de leche, arroz, azúcar, una rama de canela y canela molida. Y bien, lo primero que voy a hacer es utilizar el medidor porque yo voy a hacer dos tazas de arroz con leche. Entonces por cada taza son 100 gramos y yo voy a gastar 200 para hacer dos tazas. Lo voy a dejar un poco en agua para que suelte el almidón y mientras vamos calentando la leche. Ponemos el litro de leche a calentar en la olla y le ponemos la canela, una ramita de canela. Ahora vamos con el azúcar. Como son 200 gramos de arroz, pues vamos a ponerle 100 gramos de azúcar, 50 por taza. Así que la medimos y la ponemos en la leche. Añadimos el azúcar, movemos un poquito que vaya calentándose y tenemos cuidado que no se nos vaya a quemar la leche al fuego. Movemos y que vaya calentando. Esperamos un poquito, mira que gracioso el gato. Y le quitamos el agua al arroz. Le quitamos el agua con el almidón que ha quedado y esto hace que se cocine mucho antes el arroz y que no quede tan apelmazado. Lo ponemos a la olla. Y esto tenemos que ir controlando que la leche no suba. Lo tenemos a un fuego flojito y si vemos que sube, pues lo bajamos y si vemos que no, pues lo subimos. Así tenemos que ir controlándolo hasta que se cocine y que se seque un poco la leche. Y bueno chicos, así es como nos ha quedado nuestro arroz con leche. Ya veis que tiene una pinta que está muy muy bueno. La siguiente receta haré un arroz con leche cremoso, ya que este no es cremoso, pero sí está muy bueno. Si te ha gustado el vídeo dejadme un dedito arriba y si no estás suscrito te invito a que lo hagas y así no te pierdes mis siguientes vídeos. Este es un arroz con leche tradicional. Este es el canal de las recetas de Cristina. Suscríbete al canal si ni si aún no lo has hecho y puedes dejar abajo cualquier pregunta o duda que tengas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chau. Chau.